Todo lo que has pasado para borrar mis pecados Fuiste humillado y azotado Igual permaneciste callado Tanto dolor has soportado Cuán grande amor ha demostrado Para cumplir la misión que Dios te ha encomendado Te has trasfigurado con Elías y Moisés a tu lado Del amor no has enseñado Del perdón has predicado Y la humildad no ha mostrado Muchos enfermos has sanado Los ciegos han mirado Los paradíticos han caminado Y los endemoniados fueron libertados En todo fuiste tentado Pero te mantuviste sin pecado Y hasta el final has llegado En la cruz fuiste clavado Todo tu cuerpo ensangrentado Aún así no has renunciado Diciendo esto es consumado Fuiste muerto y sepultado Pero al tercer día has resucitado Dejando comprobado Que el enemigo has derrotado La salvación fue el resultado Que tú nos has regalado Señor en esto has triunfado Por eso siempre seré exaltado Jesús Jesús Quien como tú Displice tu vida en aquella cruz Dándome Una oportunidad De vivir contigo en la eternidad Tú eres invencible e incomparable Para ti no hay imposible Tu amor es inigualable Tu presencia confiable Agradable Tienes la fidelidad incalculable Y cuando te fallo No me haces sentir culpable Que notable Tu misericordia es elogiable No soy digno de que tú me hables Igual me das de tu amor Que es inagotable Si intercedes por nosotros Jesús Jesús Quien como tú Displice tu vida en aquella cruz Dándome Una oportunidad De vivir contigo en la eternidad Todo Lo que has pasado Para borrar Mis pecados Fuiste humillado Y azotado Igual permaneciste callado Jesús Quien como tú Displice tu vida en aquella cruz Dándome Dándome Una oportunidad De vivir contigo en la eternidad Jesús Quien como tú Displice tu vida en aquella cruz Dándome 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 Una oportunidad Una oportunidad De vivir contigo en la eternidad Yo La JS Nosos amudio De Paraguay Disse interproducción Dándome 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 Gracias.